¿Eres emprendedor pero eso te dificulta manejar un grupo de trabajo y sientes que no despegas? Tal vez este video te pueda ayudar. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. El liderazgo desempeña un papel fundamental en el éxito de cualquier empresa o emprendimiento. Un líder efectivo no solo guía y motiva a su equipo, sino que también establece la dirección estratégica. Fomenta la innovación y crea una cultura empresarial sólida con la que todo el grupo se sienta a gusto. Además, un líder efectivo tiene la capacidad de inspirar a su equipo, tomar decisiones importantes, desarrollar talento y gestionar el cambio, lo que contribuye al crecimiento y a la prosperidad de la empresa. Estas son algunas razones por las cuales el liderazgo es crucial en el emprendimiento. Primero, hay inspiración y hay motivación. Un líder efectivo es capaz de inspirar y motivar al equipo para que alcancen las metas propuestas y también superen los obstáculos que se les presenten. Además, tiene una visión clara sobre la dirección en la que quiere ir y una comunicación efectiva, con la cual comparte el mensaje que quiere darle a sus colaboradores, transmitiendo el propósito y también la misión de la empresa para crear un camino con sentido de propósito compartido. Segundo, tomar las decisiones estratégicas. Los líderes emprendedores deben tomar decisiones importantes en áreas como, por ejemplo, la identificación de oportunidades de mercado, la asignación de los recursos y la gestión del riesgo. Su capacidad para evaluar situaciones, analizar datos y tomar decisiones informadas es fundamental para que el emprendimiento o el negocio funcione de la mejor forma posible. Tercero, construcción de equipos sólidos. Un líder emprendedor habilidoso es capaz además de identificar y reclutar a las mejores opciones para formar su equipo de personas, pero sobre todo es capaz también de guiarlas hacia el logro de sus objetivos que tienen en conjunto. Por otra parte, se enfoca también en potenciar a cada integrante de acuerdo a sus habilidades y a rol en el equipo, fomentando de manera continua un ambiente de trabajo muy positivo y colaborativo y, por supuesto, orientado al crecimiento individual, pero también colectivo. La gestión del cambio y la incertidumbre. Tener un emprendimiento implica enfrentar constantemente cambios y desafíos debido a la sociedad variable en la que nos encontramos. En estos casos, un buen líder tiene la capacidad además de adaptarse rápidamente, de tomar decisiones en entornos inciertos y al mismo tiempo mantener a su equipo enfocado y motivado incluso en momentos difíciles. Sin embargo, llegar a este punto de madurez y de autoconocimiento requiere de muchísimo esfuerzo y también de constancia. Es una carrera de resistencia que requiere de tiempo, pero entre más avances te vas a dar cuenta de que la experiencia es, sin duda, una de las mejores aliadas. De todas formas, hay que comenzar por algún lado, ¿no? Por el camino puedes ir mejorando tus habilidades de liderazgo si sigues estos consejos. Primer consejo, desarrolla habilidades de comunicación. La comunicación efectiva es esencial para un liderazgo sólido. Para conseguirla, puedes enfocarte en practicar algunos puntos como los siguientes. La escucha activa. Esta la puedes mejorar prestando atención completa a las personas que te están hablando. Trata de mostrar interés genuino y también de comprender plenamente su mensaje, evitando interrupciones y haciendo preguntas para involucrarte más en la conversación. También practica el lenguaje verbal. Puedes enfocarte en aprender vocabulario nuevo y también vocabulario específico para el área laboral en la que te desempeñas. Ensaya la gramática, ensaya la pronunciación para expresarte con claridad y con precisión. Puedes practicar además la articulación de tus ideas de manera coherente y estructurada, ensayando tu discurso frente al espejo, por ejemplo, o centrándote en evitar jergas, muletillas o tecnicismos innecesarios. También practica el lenguaje no verbal. Este hace parte de la forma en la que comunicas. Los gestos, las expresiones faciales, la postura y el tono de voz pueden transmitir tanto como las palabras. Presta atención a tu propio lenguaje corporal y al de los demás. Enfócate en mantener una postura abierta y receptiva con contacto visual y utilizando gestos naturales para enfatizar los puntos importantes. Adapta tu comunicación al público. Considera quién es tu audiencia y adapta tu estilo de comunicación en consecuencia, adecuándote al tipo de público que estás manejando. Ajusta el nivel de formalidad, el tono y el lenguaje utilizado para asegurarte de que tu mensaje sea entendido y bien recibido por las personas a las que les estás hablando. Practica la empatía. La empatía es crucial para establecer conexiones significativas con los demás. Trata siempre de comprender las perspectivas y también las emociones de las personas con las que te comunicas y responde siempre de manera respetuosa y compasiva. No solo serás percibido como una persona muy agradable, sino que esto va a fomentar una comunicación más efectiva y va a construir relaciones mucho más sólidas. Utiliza herramientas de comunicación escrita. Además de la comunicación verbal, también es muy muy importante desarrollar habilidades de comunicación escrita. Asegúrate de redactar correos electrónicos, informes y documentos de manera muy clara, concisa y efectiva. Revisa y deita tus escritos para asegurarte de que transmitan el mensaje de manera muy precisa, pero también de manera muy profesional. Recuerda que desarrollar habilidades comunicativas que sean efectivas lleva tiempo y lleva práctica constante. Así que sé paciente contigo mismo y mantén una actitud abierta para aprender y crecer. Cuanto más te dediques a mejorar tus habilidades comunicativas, más efectivo y más persuasivo serás al transmitir tus ideas, liderar a otros y también lograr resultados exitosos en el ambiente empresarial. Vamos a hablar del segundo punto que es buscar oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso continuo y muy personal, así que trata de combinar diferentes enfoques según tus preferencias y necesidades específicas. Sé muy proactivo en tu búsqueda de oportunidades de aprendizaje y por supuesto aprovecha al máximo cada experiencia para fortalecer tus habilidades de liderazgo y avanzar en tu camino como emprendedor. Entonces hagamos un poco de suma a esta parte. Primero mantente a la vanguardia con claves como Programas de desarrollo de liderazgo. Esto es muy importante. Puedes investigar programas del desarrollo de estos liderazgos ofrecidos por organizaciones, por instituciones académicas o por consultoras o empresas especializadas en capacitación y desarrollo profesional. Estos programas suelen ofrecer talleres, cursos, diplomados o certificaciones enfocadas en el desarrollo de habilidades de liderazgo y suelen además cubrir temas como comunicación efectiva, gestión de equipos, toma de decisiones estratégicas, entre otros puntos. Conferencias y eventos de liderazgo. Este tema me encanta. Te puedes mantener al tanto de estas conferencias y de estos encuentros relacionados con el liderazgo y el emprendimiento. Estos eventos suelen contar con muchos expertos destacados que además comparten sus conocimientos y sus experiencias. Puedes encontrar aquí información sobre conferencias y eventos a través de sitios web especializados, asociaciones profesionales o también redes de contacto en el campo empresarial. Revisa constantemente LinkedIn. Vamos ahora a conversar sobre libros y publicaciones que son muy importantes. Existe una amplia gama de libros y de escritos que abordan temas de liderazgo y de emprendimiento. Así que puedes buscar recomendaciones de libros en estos campos que te interesen. La gestión de equipos, el manejo del tiempo, el emprendimiento y demás. Puedes explorar las listas de bestsellers o consultar reseñas o recomendaciones en línea. También considera suscribirte a revistas o a publicaciones especializadas en este tipo de liderazgo y de emprendimiento para mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias y también para que tengas ejercicios prácticos. Estudia casos de éxito en el emprendimiento. Vas a examinar en este punto casos de éxito en el emprendimiento para obtener ideas valiosas y aprender de las experiencias de otros líderes emprendedores. Estos casos de estudio pueden encontrarse en libros, en revistas, sitios web especializados o incluso a través de entrevistas y testimonios en línea. Así que analiza cómo enfrentaron sus desafíos otros líderes, cómo tomaron decisiones difíciles y estratégicas y cómo construyeron empresas exitosas. Puedes en este punto extraer y anotar las lecciones más valiosas y aplicarlas a tu propio contexto empresarial. Y tercero, establece metas claras. Definir metas claras y comunicativas es esencial tanto a nivel individual como en el trabajo en equipo. Aquí hay algunos pasos para que puedas seguir trabajando en establecer metas claras. Primero, reflexiona sobre tus objetivos. Antes de establecer metas, tómate el tiempo para reflexionar sobre tus objetivos personales y profesionales, qué es lo que realmente quieres lograr. Define tus aspiraciones y asegúrate de que estén alineadas con tus valores y también con tus pasiones. Sé específico y medible. Las metas deben ser muy específicas y deben ser cuantificables para que sean claras y tangibles. En lugar de establecer una meta vaga como mejorar en mi trabajo, sé más específico, por ejemplo, aumentar mi productividad en un 20% en los próximos tres meses. Desglosa las metas en pasos accionables. Dividir tus metas en pasos más pequeños y accionables te va a ayudar mucho. Esto te va a permitir tener un plan muy claro y te ayudará a mantenerte motivado a medida que vayas alcanzando estos pequeños logros intermedios. Realiza un seguimiento y evalúa el progreso. Establecer metas claras no es suficiente si no puedes hacer un seguimiento regular y evaluar el progreso. Mantén un registro de tus avances y realiza ajustes si es necesario, dándote el espacio de celebrar los logros y de aprender también de los desafíos. Esto te va a ayudar a mantenerte muy motivado y también te va a ayudar a mejorar continuamente. El proceso para convertirte en un buen líder lleva mucho tiempo, pero si empiezas desde ya a trabajar en ti y tus habilidades de forma constante, lograrás tus objetivos casi con total seguridad. ¿Y ahora qué? Bueno, si tú estás interesado en temas de finanzas personales y el cumplimiento de tus objetivos, te cuento que saqué hace un año un libro con Editorial Planeta que tiene este nombre. ¿Y ahora qué? Lo puedes conseguir en todas las librerías del país y también online en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Hasta aquí este video. No se te olvide de dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerda que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!